Y sobrina Soraya, continuando con el desarrollo de otras actividades académicas, ahora lo toca a un integrante de la familia, a Angelo Bautista, a hablar sobre la presión sanguínea. Un aplauso para don Angelo. Muy bien, hijo, adelante. ¿Qué es la presión sanguínea? Bueno, ¿alguno de uno saben? Es la... Primero, es la presión elevada del cuerpo. Y el corazón lleva sangre a todo el cuerpo. Y si, y si la sangre le pasa algo, el corazón debe que bombear más rápido. Mmm, interesante, mamá. ¿Qué? Pregunta, ¿por qué el corazón tendría que bombear más rápido? Para que llegue de sangre al más cuerpo, al cuerpo. Sigue, sigue, papá. Y si no volvía tanta sangre lento, no va a llegar tan rápido el cuerpo. Mmm... Y no debes hacer estos hábitos. Tomar alcohol. No fumar. Y eso no más. Y debes comer cinco porciones de frutas al día. Y... ¿Y conocen la dieta Dash? ¿Papá, cómo se hizo? La dieta Dash es que debes comer verduras, frutas y carnes. ¿Qué? Pero las verduras sin mayonesa. ¿Esa? Sí. ¿Por qué te produce grasa? ¿Otra pregunta más? ¿Qué pasa si te produce grasa? ¿Qué pasa si te produce grasa? Puede hacer unos perros cardíacos. Ah, mira, papá. Con infartos. ¿Qué más? ¿Te malogra él? El riñón. El cerebro. Y... El ojo lo puedes ver también. Y otra cosa más. Que debes comer poco. ¿Poco? La. Raya. La. ¡Sal! Sal. No puedes comer menos de cinco... Debes comer cinco... Menos cinco gramos de sal al día. Ah, mira, papá. Con cifras también. Muy bien. Y les presento los... Ah, mira, mis chones de... Los testos. ¿Cómo te llamo? ¿Te puedo ayudar a tu padre o te ayudo a la Irene? De grande. El pequeñito y el grande que te ayude a tu papá. Porque él se fue feo. A ver... Primero el grande. Primero el grande. Ya, ¿qué es lo que vas a hacer ahí? Yuriana, déjale a tu hermano. ¿Qué es lo que vas a hacer ahí? Primero debo ponerme esto. ¿Vas a medir tu presión? Sí, voy a medir mi presión. ¿Y cómo tiene que estar tu mano? Ahí. Apoyado sobre... Algo. ¿No es cierto? Y se infló. Vamos a esperar entonces que salga, ¿qué? ¿Cuánto es tu presión, no? ¿Cómo se llama ese aparato? Tensiómetro. 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 88 sobre 64 y 118 de latidos por minuto. Tensiómetro. 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 No, tensiómetro. Tensiómetro. Sí. Ya. Esto después. A ver, a mí. A ver, a mí, papá, tomame la presión. A ver. A ver. A ver, toma el otro. A ver, a mí, papá. Tensiómetro. A ver, a mí, papá, tomame la presión para que veas a tu papá. O vea esto primero. Ya. Recuerda, reinicia eso. Qué raro. Neaté, lo dejá. y lo vuelves a prender cuando lo pones. Acá. ¿Y cómo lo prendes? Acá. Aplástalo un ratito. Aplástalo hasta que se prenda. Ya suéltale. Ahí. Y ahora le das acá. Ya. Aplástalo. 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 Hay dos números. Uno arriba, el más grande y otro más chico, ¿no es cierto, hijo? El más grande se llama presión sistólica y el más chico se llama presión diastólica. Ahí lo vas a mirar ya, papá. Oiga, oiga. Así se debe tomar la presión, mira, sentadito acá y el brazo a la altura del corazón. Acá lo vas a tomar a Soraya, ¿eh? Ya. Ya. El sístole. 123. 123 de sístole y diastole 77 y pulso 88. A ver, sí. A ver, tómale la Soraya. Tómale la Soraya, papá. A mí está rápido. Papá, el tuyo salió bien. A mí está rápido. No, espera, ahí está. A mí está rápido. A mí. Ya. Le hice estar. Ya, ya lo aprendiste. Ya, déjalo. No. No. No puedo. Espera, espera. Estar, estar. Ya, ahí déjalo. Ya, ya ya. Ya ya! Ya ¡est Te dar al …ela la explanationenin. Ya, ya.